hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video este es una actualización del video que se subió ayer y bueno este lamentablemente ya no vamos a poder ganar más token así como antes entonces por eso traje otro otro bot para que lo utilicen es un juego simple y sencillo pero primero vamos a ver cuánto tenemos aquí ayer en el vídeo yo los tenía aquí tenía los dos aquí no no salía el precio en bolívar en cuanto era ni nada de eso hoy ya se dio la venta ya se hizo la venta ya está en los exchanges tiene un valor y actualmente yo tengo 200 30 y no de 240 bolívares tengo 242 bolívares en la criptomoneda DOX y yo lo coloque aquí en el premio en el se acuerdan que yo les dije que había un pool una pool una pool de liquidez entonces yo lo metí todo aquí para tener más más criptomonedas porque están pagando un 300% en 5 días en 5 días hace falta 5 días nada más aquí 300 por ciento de API que quiere decir esto que yo voy a recibir hasta el 31 de agosto al 31 de agosto ya me liberan todo todo lo que yo tengo en saldo más el 300% voy a aumentar la cantidad y también el valor todo va a depender mucho de como esté el precio de esa criptomoneda en ISOMI y así super sencillo ya tenemos aquí la billetera todas las transacciones va a taxar la billetera porque hay demasiadas transacciones este es el mod vean que juego que vamos a utilizar es este este de aquí se llama jescoin se van a estar dejando el link lo que hay aquí es para esto no acumular el moneda sin pasandeo por encima del EF vamos a acumular el de acá arriba esto es un cookie todavía no se ha estado ni bien ahí va el exchange pero la venta del token todavía no se ha dado entonces tenemos esa oportunidad de poder acumular una para para acumular la de acá arriba la decisión estaré dejando el jueguillo que es suministible con volar y tiene la esencia aquí vamos a ganar apoyamos en ganar y aquí dice en mi un regalo a tu amigo ajá una invitación el registro diario entramos aquí pulsamos y diariamente vamos recibiendo estas monedas mañana aquí todavía faltan 16 horas para recibir esta y así sucesivamente van viendo esto regresamos el otro sería conectar la billetera de telegram esto es cuando subas de nivel este aquí ya yo lo pase subí de nivel aquí está el otro este que tenemos por aquí es seguir el canal de telegram pulsamos aquí se nos va a abrir el canal de telegram le vamos a unirnos y volvemos acá este es una cuenta de twitter seguimos la cuenta de twitter youtube seguimos la cuenta de youtube aquí colocamos en twitter un post aquí seguimos whatsapp instagram y aquí vamos a ir recibiendo las monedas aquí son 100.000 100.000 100.000 monedas 150.000 y listo eso sería todas las tareas que tenemos que hacer invitar amigos lo colocamos aquí pulsamos aquí invitamos amigos eh mejorar la cantidad de monedas por lo menos si ven yo veo que 5 5 monedas más 5 monedas más 5 monedas ok para eso tenemos que construir para mejorar y dependiendo del saldo que nosotros tenemos vamos a ir adquiriendo monedas este es para pasar el dedito y ir acumulando más monedas este es el límite de monedas aumentar el límite de monedas del billet la velocidad en la que se va a recargar la barrita esta barra que tengo aquí esta barra también eso sería todo lo que tenemos bien por aquí acumulando la cantidad de monedas si tenemos entre mayor sea la cantidad de monedas más que da en dólares es lo que vamos a recibir porque a típico de token no llegan a ir a 0.003 o 0.003 un minero es marcarla aquí listo todo lo que yo como el tercero noten el límite escrito para que estén interesados en recibir este cuando van a vender esta listada cuándo van a dar el queda de momento no lo sabemos y yo está pendiente de eso y subiendo el canal o sea no gran se va diciendo yo sé que me van a hacer varios exchanges que costos usados recortados para esto nosotros pulsamos en el cofre y salen este cofre que está aquí entonces empiezan a creer conedas y unos más y más aquí vamos ganando y lo puedo hacer desde cualquier forma que veas este video que está aquí y lo estoy subiendo hace yo más más que esta este que también es muy interesante parece es claro que es una tontería como una código secreto colocamos aquí el código secreto estará en la descripción si no sale si no es el código que yo tengo ahí no se preocupen que yo le deje un código si no es ese no se preocupen no pasa nada igual puedes seguir ganando 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 aquí también tenemos otra de tal esperamos que caiga aquí está twitter twitter este es la reclamación este es telegram son súper sencillas y esto es un placer entonces voy a dejar este video por aquí nos vemos mañana con más actualizaciones y más nuevecitos chao chao muy buenas noches a todos me me he me doy me he ni 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 Gracias.